Hola, I know, está frío por estos lados, saludándolos, gracias por siempre comentar mis videos, mis videos, honestamente me han motivado a hacer otros, de las cosas que me pasan y bueno, yo hago como una especie de análisis profundo de lo que yo he aprendido de cada circunstancia. Esta vez le voy a comentar de una conversación que tuve con una persona, yo tengo muchas conversaciones con mucha gente, sí, de ciertos puntos, y esa, estábamos hablando y yo decía, pero ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no cambiar esto? Y esa persona me dijo, Arlette, las cosas son como son, y punto. Lo cual me hace pensar de que sí, es muy cierto de que las cosas son como son, porque por algo han pasado y por algo está esa situación, cosa, o como tú le quieras llamar. Pero también me generó mucha duda, porque si yo me agarrara todo el tiempo de que las cosas son como son, yo nunca voy a avanzar o nunca voy a hacer algo diferente, o no voy a ser feliz. Por ejemplo, poniendo ciertos escenarios, soy pobre, nací en un seno familiar pobre, no tengo dinero para ir a la universidad. Y te preguntan, ¿por qué tú no estudias? Ah, es que estoy pobre y no puedo ir a la universidad. Y las cosas son como son. Pero sin embargo, hay personas que han nacido en la pobreza, se van caminando, buscan libros prestados, se ponen a leer ellos mismos, a estudiar de forma autodidacta, buscan un trabajito, toman ride o bola, como le decimos en República Dominicana, para que alguien lo lleve a la universidad. Tantas formas, o buscan universidades, aunque le queden lejos, sean más económicas, buscan préstamos, dependiendo. Y esa persona no se sentó a decir, ¿las cosas son como son? A otra persona que me dijo a mí, no, porque yo tengo hijos y yo no pude hacer mis sueños realidad, porque tenía que cuidar mis hijos. Mentira, las cosas no son como son. Las cosas son, sí, pero usted puede cambiar y hacer la diferencia. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted no puede buscar la forma de usted salir adelante en lo que se haya tomado la decisión, en lo que sea? También tengo una persona que está con una persona, con un matrimonio que no desea. Y dice, no, porque las cosas son como son, porque no hay dinero y yo no puedo coger y hacer mi vida aparte, porque tengo que estar ahí, porque las cosas son como son y punto mentira. Si usted quiere su felicidad, su paz interna, sus alegrías, si no es con esa persona, busque la forma de usted salir adelante y ser feliz, sea porque quiere estar solo, sea porque quiere estar con otra persona. Las cosas son como son, pero usted puede cambiarlo. En nosotros está el hacer diferente nuestro mundo. Yo me levanto a las cuatro de la mañana. No tengo un compañero de vida a mi lado. Tampoco mi mamá vive conmigo, ninguna de mis hermanas, porque todo el mundo tiene una vida. Pero más sin embargo, yo busco la forma de salir a trabajar y tengo tres niños, las cosas son como son. Pero yo me levanto a ser cada día mi mundo diferente y no me agarro de las cosas son como son. Eso también aplica para las personas que tienen diferente carácter o forma de ser que en eso me incluyo. Yo tengo el carácter fuerte y el que me conoce sabe que tengo el carácter fuerte. Pero si yo me agarro en decirle a todo el mundo, ay, yo te hablé mal o te trato como te trato porque yo soy así. Estoy mal. Porque hay momentos en mi vida donde yo tengo que aprender a... Y yo no puedo estarme agarrando de hacerle algo a alguien porque yo soy como soy. No, no, no y no. Es cierto que yo soy como soy, pero también yo aprendí a hacer cosas que no necesariamente va con lo que yo soy, pero debo compartirle a los demás armonía. Debo también estar en algún momento de mi vida de acuerdo con otra gente. No tengo por qué tratar mal al otro porque tengo el carácter fuerte. No tengo por qué ser arbitraria porque porque yo soy como soy. Yo siempre trato de ser un mejor ser humano y les expreso esto de que si realmente usted está viviendo en una situación donde usted entiende que las cosas son porque son. Sí, todos los días el sol sale. La cosa es así, punto. Pero no necesariamente usted se tiene que quedar en el tentero del sol porque el sol es como es que sale todos los días. Pero yo me tengo que quedar aquí cuidando el sol porque el sol sale todos los días. Sí, el sol sale todos los días. Pero está en ti buscar una sombrilla, entrarte en un local, reinventarte, hacer una choza, meterte debajo de un árbol. Está en ti. No te vengas a agarrar de que las cosas son como son. Este video está hecho para esas personas que se quedan en su zona de confort y se agarran de las cosas son como son, de que las circunstancias de esto, de que hay. No me digas a mí que tú no puedes coger un trabajo porque no puedes caminar eso o no puedes tomarte trabajo porque te va a doler la espalda porque esto. Señora, hay gente que no tiene sus extremidades y salen a trabajar. Las cosas son como son. No tienen piernas, ni tienen sus brazos, ni sus extremidades, o le falta algo en la vida. Y salen a hacer la diferencia. Así que no me venga a mí con excusas. Las cosas no son como son. Nosotros creamos nuestras circunstancias. Nosotros creamos nuestro propio mundo. Está en ti. Levantarte ahora mismo y empezar a hacer lo que realmente tú quieres. Haz lo que tengas que hacer, pero no te agarres de las cosas son como son. Si quieres o si puedes, comparte este video. Coméntalo. Y bueno, si en algún momento te gustaría que yo hablara de algo, de una de mis locuras, de unos de mis extractos mentales, pues lo dejas aquí. Gracias por estar siempre. Y by the way, pueden irse a mi canal de YouTube, Arleth Borrelli. También estos videos lo cuelgo allí, lo pueden compartir. Pueden ser parte de mi historia en Instagram. Obviamente, dándole el click para pertenecer, suscribiéndose y también activando las notificaciones. Besos. Las cosas no son como son, ¿ok?